El cielo era bien interesante, me volvió tan azul y hermoso que Pronto me di cuenta que me equivoqué Quiero que sepas que tú, eres lo mejor y me haces feliz Que siempre y siempre estaré para ti, siempre estaré para ti Te voy a proteger, porque ese es mi deber, lo único que quiero en la vida es verte crecer Muy contento y sé que no he estado muy atento desde tu nacimiento En los mejores momentos, sé que no soy el mejor y eso se puede notar Que todo quiero dar, pero no voy a lograr comprar tu felicidad, tu amor o tu cariño Por eso trataré de estar contigo mi niño Y te voy a dar, lo que a mi nunca me dieron Contigo pasar, lo que conmigo no vivieron Y aprovechar, el brillo de tu mirada Voy a luchar, porque no nos falte nada Y aunque a veces yo hago falta, y eso no es bonito Ya sea por el trabajo que te veo solo un ratito Pero te necesito, te has vuelto mi razón Mi pequeño, te amo con todo el corazón Pensé a ver que, el cielo era gris de repente Se volvió tan azul y hermoso que, pronto me di cuenta que me equivoqué No era el cielo azul, eran tus ojos muy llenos de luz Que claramente me hicieron recordar, contigo no hay razón para no amar Miles de lágrimas, tras escribir esta canción Pero de emoción, porque eres mi bendición Mi hijo, mi amor, mi universo Eres mi todo, quisiera comerte a besos Espero en un futuro que seas mejor que yo Y que a tu familia la trates mejor que yo Que cumplas tus sueños, tus metas, tus logros Que no seas como papá, con carácter de un ogro Aquí estaré, lo que me pidas lo haré Caminaré contigo, siempre te apoyaré Nunca me rendiré, será por tu bienestar Para que te encuentres bien si algún día llego a faltar Y como olvidar, ese día tan especial Que me hizo cambiar, como tú no hay nada igual Me enseñé a amar, cuando te pude abrazar En el hospital, conocí el amor real Pensar que, el cielo era gris de repente Se volvió tan azul y hermoso que, pronto me di cuenta que me equivoqué No era el cielo azul, eran tus ojos muy llenos de luz Que claramente me hicieron recordar Contigo no hay razón para no amar Pequeño, sé que cuando más voy yo no estoy tu llanto Eso y otras cosas, es lo que me hace amarte tanto Le diste luz a mi vida, te diría millones de palabras Pero nunca acabaría Te amo 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 Estiremos por el peso en un pueblo de Guzán No tardamos la ronca Por no haberse matado Me pongo hasta una ronda Y que te lo sabe la piba 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 Pégase ahí, pa' de aperto, yo creo que te voy a sentir Que ya por fin, mi planta, mi amor, mi vida Voy a caer, me empezó a la noche de arriba, de ahí A tan grande, ya déjame, me compas, asegura que ella me vaya Que hay valor y puede morirse en la raya, se dan más bajos y de ríos y del malo me laña Cerito borracho, cerito Para matar la pistola, me arrastra, me arrastra, me arrastra, me arrastra, me arrastra A tan grande, ya déjame, me arrastra, me arrastra, me arrastra, me arrastra La pistola, me arrastra, me arrastra, me arrastra, me arrastra de cada superior se fue la nueva carizana para matar la mulea donde quiero a que se llame al día de la bautzana se fue el ron de diploma la mamá saludó muy buena esta rosa señora sirve una guapa y cerveza y no prende la azucarola y para que rotas mentes y pesado no perdas en tu semilla mi cola pasarse para el salón yo tengo un pre-sentimiento que algo les puede pasar y en la camión y te apuesto a judicial el comandante primero y hasta dentro se metió la mala bomba la 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 bomba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viene el toro, viene el toro, viene el toro Viene el toro Viene el toro Viene el toro, 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 viene el toro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo mucho mal Mi compadre tuvo la punta Tu mamá estuvo mucho mal Ay, que a la orilla del carrizal 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 A Lleva de Mi Vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y el aplauso para el festejado 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 Y el aplauso para el festejado